Esto es Frecuencia Informativa Libre. Durante la gira de trabajo que desarrolló el presidente de la República, Felipe Calderón y Lojosa, en el inicio de esta semana por la capital del estado de Michoacán, visitó su escuela que ahora ha crecido y lo que antes era solamente primaria, que es el Instituto Valladolid, ahora ya llega hasta convertirse en la Universidad Marista Valladolid de Morelia. Hoy dieron inicio a actividades académicas y ahí estuvo presente, haciendo un reconocimiento a su escuela, haciendo remembranzas, etcétera. El presidente Felipe Calderón se acordó de sus maestros, en fin, un momento que considero por las palabras que dedicó el presidente de la República, que fue emotivo. Pues bien, en este evento también estuvo acompañado por autoridades municipales del estado y federales. Hizo uso de la palabra en primera instancia el alcalde en funciones todavía de Morelia, Manuel Noceti Tiznado. Él le agradeció al presidente, él fue el único que hizo referencia a los hechos de violencia, a la quemazón, al desmadre que se armó en el Valle de Apatzingán, en la caseta de Contepec, en municipios aquí aledaños a Michoacán del estado de Guanajuato, y agradeció la respuesta que dio el presidente de la República a estos hechos violentos. Me he sentido muy honrado de haber dado testimonio personal de su interés por apoyar a Morelia, primero en la inauguración del Hospital de Alta Especialidad del Issste, después en la inauguración vial a la salida a Quiroga, y por tercera ocasión oficial en este complejo bicentenario, que se enmarca en una estrategia contra la delincuencia, que también contempla combatir las causas de la inseguridad, rescatando los espacios educativos y los espacios públicos. Hemos rescatado 14 en el municipio de Morelia. Sin embargo, señor presidente, los morelianos también le reconocemos el esfuerzo que se viene haciendo en el combate frontal al crimen organizado, y es por ello que a nombre de los morelianos quisiera solicitarle muy respetuosamente haga saber a los cuerpos de seguridad federal, al Ejército, a la Marina, a la Armada de México, que los morelianos reconocemos y agradecemos la presencia, vigilancia y los operativos que se vienen realizando en la entidad, de los cuales en Morelia hemos sido testigos. Me he sentido muy honrado de haber dado testimonio. Ahí está lo mencionado por el presidente de la República respecto a los operativos. Bueno, Fausto Vallejo Figueroa no tocó el tema de la seguridad. Él, pues a toda la comunidad marista, le agradeció y reconoció su trabajo. Agradezco sobremanera la invitación que me ha hecho la comunidad del Instituto Valladolid para ser testigo del inicio de una nueva época académica que traerá beneficios para todos. Los michoacanos hoy nos debemos felicitar por la inauguración de la Universidad Marista Valladolid, que viene a diversificar y ampliar la oferta educativa para avanzar hacia una sociedad del conocimiento. Es innegable que esta institución educativa, que en su razón social homenajea el antiguo nombre de esta ciudad, ha forjado mujeres y hombres de éxito que han logrado proyectar a la entidad en un lugar particular en la historia de México. Posteriormente, el secretario de Educación Córdoba Villalobos también hizo uso de la palabra en el mismo tenor, el reconocimiento al esfuerzo, la entrega, dedicación, bla, 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 de la Universidad Marista y del Instituto Valladolid. Felicito a la comunidad de la Universidad Marista Valladolid por sus nuevas instalaciones y sobre todo por su compromiso con la calidad educativa sin perder de vista los valores que caracterizan a un buen ciudadano. La felicito por su vocación de servicio y por su amor a México. Hoy, con la Universidad Marista Valladolid, se abre en Michoacán una puerta más a la paz y a la armonía, al desarrollo sustentable y a la competitividad con sentido humano. Enhorabuena. Esta y por último, el presidente Felipe Calderón. En fin, una gran emoción estar aquí en el Instituto Valladolid y ahora para inaugurar la Universidad Marista. Como sabemos, la tradición marista también es universal. Hay una presencia de hermanos maristas en casi 80 países. Y en México han abierto escuelas, pues en más de 20, 21 entidades, para ser exactos. Y ha brindado la oportunidad de un mejor futuro a miles de jóvenes. Ojalá que eso, desde luego, perdure. Yo, en lo personal, lo recibí y creo que mi formación, no es por nada, a ese nivel básico y medio. Fue quizá de las mejores que se podían haber recibido entonces en el país. De eso me siento agradecido, satisfecho también y muy, muy honrado por ese singular privilegio. Ahí está el presidente de la República que no olvida, eso pues es bonito, ¿no? Que no te olvides en la escuela y la forma y donde te formaron y donde te iniciaron. Es siempre reconocido un hombre que es agradecido. Así debe ser. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Frecuencia Informativa Libre. ¡Gracias!